Resistir tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, nada, solo más Quiero intoxicarme A los corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme A los corazones Y pensar que una vez Venirte, terminemos todo Mi vida es un desastre Por último te quiero en el perfil Me seguí Un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, nada, solo más Quiero intoxicarme Quiero intoxicarme A los corazones Quiero intoxicarme A los corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme Más, nada, solo más